Firenes se ha escapado. ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto. La chica está embarazada de tres meses. ¿Hiciste todo lo que te dije? Sí, maestro. ¿Tiraste el móvil? ¿Qué está pasando aquí, Javier? Esto no va a salir bien, Javier. Tienes que esperar a tener... Si se enteran de que estás aquí, nos van a meter en la cárcel. Hola, sin saber. Después hay que tener a... ...sabantarme, ¿no? Estás haciendo una estupidez. ¡Cierto! ¡Gracias!